¿Qué es Willy? ¿Qué? Es Willy de Chile ¿Qué es Willy? ¿Qué es Willy? ¿Qué es Willy? ¿Qué te contaba Willy? Ay Dios No te voy a dar en la vida Ahí ¿Por qué jodí? Discepciones amorosas A ver Se puede a llorar No tampoco Ay Dios Pero cuando así Te dejas no llorando Ya no es lo mismo Sí Pero eso es llano Solo una vez que sí llores No se puede a llorar No se puede a llorar ¿Qué es Willy? ¿Qué es Willy? ¿Con tu papá o? Ah, sí, pero cuando voy a... Ah, sí, pero ya por amor Ya no tienes caso Uno se daña Ya no come Y ya no, 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 no ¿Cómo te digo eso ya no? Ya que, ya que Fernanda Ya no come ¿A ver? No me... Yo le digo que Que pongamos Como nunca Así decepcionado Y a loco no te dicen ¿Cómo ahorita? ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace? ¿Qué se comían? ¿No? ¿Qué se comían? Pero como dicen Que ahí se ponen Sin ganas Sin ganas No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero por rato Si me chivías cuando te me quedas viendo así Y una vez Ah No, no ¿Por qué? Todavía me da vergüenza que se deser se me sortan Pero me trae una vergüenza No Ya Una vergüenza de vergüenza ¡Ay, no me llamo! trabajo no porque no pedía. O sea que usted iba a trabajar y a estudiar y de que era entrado? A trabajar a la tele, de trabajar salía cuando iba a estudiar a las 12. ¿A las dos? Me venía a pie para la casa, venía a las 12 y media, a las 12 y 45 y era de la casa. Me dañaba, me cambiaba y me venía a pie. ¿Otra vez a pie? No estaba duro. Ya no, ya no quise estudiar. Pero así mi mamá sí me dijo que estudiara, pero ya no quise estudiar. ¿Por qué? Me había morido. Yo si tuviera la oportunidad de estudiar, ¿se sigue? Sí. Aunque mi mamá dice que más después lo voy a lamentar, pero es demasiado tarde. Sí porque mi hermano ahorita lamenta el estudio porque él cuando iba a estudiar, él estaba estudiando en Batalú. Cuando él iba, no entraba. Y le contaron varias veces a mi mamá, y mira qué hace de él. Como el bien es para él, no para mí. Yo le estoy dando el estudio, y si no quiere, pues que no lo aproveche. Y ahorita cuando ya le está trabajando, le ha salido oportunidades de un buen trabajo, pero no tiene buenas cosas. No se puede. No se puede. No se puede. Solo que se quedó en carrera, creo. Ya no quisiera. Ya había sacado mi carrera y le ha salido, pero ya no se hizo. ¿Hace cuántos años ya que...? Venía aquí. Dieciséis. Tres años. Casi los cuatro años. Ya estaba en segundo. Ya estaba en segundo. No, yo no, yo no. Yo estaba trabajando. Ah bueno, por eso te digo, pero uno así como yo, así como yo, dejé el estudio. Porque quiso. Ahora yo no. No voy a trabajar. Pues de trabajo pues, también, imaginarte ir a trabajar, ir a estudiar. Te cuesta demasiado, No te enfocas bien en tus estudios, no te enfocas bien en tus estudios. Pero bien, iba más o menos ahí. Te he visto tarjeta yo que esto lo roja, ¿sabes? Imagínate la mía, que es aquí en Guambá para el estudio. Yo no puedo multiplicar. A mí me cuesta matemáticas. Nunca aprendí matemáticas. Ah, bien. Era bien sonsa para la matemática. Pero puedo seguir, yo no aprendí matemáticas. ¿Tú dices hacer la raíz cuadrada? Sí. Imagínate, yo ni la sé. Sí, no cuesta. Imagínate, pero ahí se multiplica o se... Se hace todo. Tú. Imagínate, yo ni sé nada. Qué bien. Yo cuando tenía letras. Con letras, más difíciles. Imagínate, yo no sé si tiene letras o no tiene letras. No sé, pero a mí no me fijaron eso. ¿Qué? Sí, oía mental que decía la raíz cuadrada, pero nunca la aprendí. Nunca la hice. Nunca la hice. ¿Cómo él sabe qué era? Me iba a las seis, me levantaba a las cinco, me bañaba, me cambiaba, me iba a las seis, seis y media iba llegando, a las siete era la entrada, imagínate me costaba mucho. La regresada salía a las cinco, a las cinco, a las tres y media, me iba a ir al palco, y por eso me salí, imagínate ahorita las lluvias, que iba a hacer yo, me iba a costar porque a veces se amanece lloviendo. Allá se quedaba, ¿no? ¿Sí? ¿Yo? Ah, sí, como, ah, no. Cuando salía luego me iba a poner mi hermano. A veces yo la miraba por ahí. No, pero sí, cuando yo salía luego me iba a poner mi hermano. Allá me estaba. Y después me venía, me iba a traer a veces. Pues sí, ¿no? Cuando salía, a veces salía a las tres y media, íbamos con las patogas al parque, comía helado. Y ahí me... ¿Con el novio, nadie lo me iba? No, con las patogas me iba. ¿De veras? Con las patogas me iba. ¿Qué talía yo le con el novio, tío? Uy, no, qué mentira. ¿En serio? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los contadores? ¿Qué era el biencito? ¿Qué había? ¿Qué le decía, mamá? Ajá. Ahora yo no. Los días que no iba a estudiar, ¿no? Estaba trabajando. Todos los mismos, tío. Todos. Todos los días. A los que les dan en el estudio así fácil, no lo aprovechan. Eso es lo que dicen, que cuando a uno le dan el estudio fácil, no lo aprovechan. Y cuando dicen, el que quiere, no puede. No es la vida, ¿verdad? Sí. Cabal, cuando yo me salí, comenzó eso de la pandemia y comenzaron todo. Así que... Por teléfono les mandaban a tarea y todo. Yo también, por eso perdí. Porque cuando empezó la pandemia, yo ya no quise seguir. No, me fui a entregar a la tarea. Ya no. Entre el otro año, lo perdí. Entre ahorita este año, me salí. Lleva tres años ya. Llevo tres años, que te pide este mundo. Si no, no lo hubiéramos aguantado un poquito más ese año. No lo hubiéramos acabado así ese año fácil. Y el otro igual, porque es de la pandemia igual. Yo siento que fue esa más por línea. ¿Por qué? A mí no me gustaba hacer tareas por línea. Porque no les entendía. A mí no me gustaba ir a la escuela, sentarme y sacar mi cuaderno. Y eso sí, es clásico. Así sí, es clásico. ¿La jugodera? A no entrar, sí, sí. ¿Estaba mal? A veces no entabas que... Con una patrona nos escapábamos ahí. Nos iban los... Nos pasaban traerlo y nos íbamos en carro. Ajá, y nos íbamos pasando. Y... Y eso sí. Y no entraba a estudiar. Por ella no entraba a estudiar. Sé que venía el de la nueva pasanta. No, aquí cuando estaba haciendo lo que es. ¿Aquí? Ajá, me decía vamos a Santa y... Vamos a estar aquí. Sí, 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 sí. Ajá. Pero no salí... Pero no entraba a veces. Pero sí, ya me están... A nosotros había veces que nos daban entrar hasta las 2 de la tarde. Porque ahí llegábamos tarde de trabajar. Y salíamos nosotros... Ya ni uno afuera. Cuando llegábamos, todos estaban estudiando. Pero los profesores nos dejaban entrar. Como sabían, estamos todos. Yo lo que hacían nosotros a la hora de recreo... ¿Te acordás que no dejaban ir a las tiendas? No. Nosotros nos salíamos con la malla. Nos cruzábamos. Nos íbamos a las tiendas a trabajar. No, pero no. Yo ni salía casi. No, yo así salía. Porque a veces no queríamos comprar comida ahí adentro. Nos íbamos afuera por conectar. Para ir a ver qué día afuera. Más, los viernes, a veces no estaban. Tienes que ir a la calle jodiendo. Con razón, ¿qué iba a andar ganando ahí? Yo mismo. Estaba casi perdido. Y yo no entraba los viernes. Porque ella me decía que no entraba. No entramos, me decía. Yo, como le hacía caso también. Y cuando yo no quería entrar, estaba aburrida. Yo me decía, ya no quiero entrar. Vámonos para una tienda. Y ya, nos estábamos todos. Pasan papás de hoy. Y no entrábamos. Hasta el fin. Cuando una vez el profe nos miró. Y estábamos. Pero no. Pero no. Y dijo que vamos aquí. Yo no entraba. Y le dijo a la mamá de la otra huira. Que no entraba. ¿De dónde la huira? De por ahí. El sexto también. No entraba. Ah, bien. Ahí sí. Porque ya era mañana. No me gustaba. Solo ahí. Como pongamos ahorita en la mañana. Andar papaluteando ahí. A las tardes, ¿eh? Ajá. A las tardes, sí. Y a veces a la hora de recreo. Tocaban el timbre. Todos para adentro. Y ahí nosotros nos íbamos a tomar agua. Nos íbamos a... Nos íbamos a... Nos íbamos a tomar agua. Y los huiros, como ahí estaban en el pozo mecánico, nos mojaban todo. Todo el uniforme nos mojaba. Cuando entrábamos, la señora nos pegaba. ¿En primaria? Ajá, en primaria, cuando estábamos en sexto. En quinto y en sexto fue que hicimos eso. Nos pegaba, nos pegaba con la regla. Y a veces ya no se pone doble. Así veo así. Así duele más. Así duele más. Así yo cuando ya iba pegando, yo sacaba mi mano igual a otra. Cuando ya iba así. Pero a veces nos pegaba en las manos. Con las reglas. Pero así nos dio duro bastante. Por no hacer caso. ¿Estaba bien? No sé, ya lo me quedo. ¿Por qué? No me quedo. ¿Ah? ¿Qué es eso que me quedo? ¿Camparás? No me quedo. ¿Ah, pero ya? ¿Ah? ¿Aquí en su casa? No. ¿Ya no? Si hago algo malo, sí. Si me quedan. Pero así por regañarme, por algo no. Solo me regañan que esto no está bueno. ¿Algo malo y con esto? Sí, como que maltrato. O escaparse en la noche. Ay, no. Yo le escapé en la noche. Así he sabido yo. ¡Ve! Yo le escapé en la noche que se te hace un guardado. ¿Y cómo va a salir? A por alto, a floja, hasta la maya. ¿Cuándo? ¿Dónde se tira? No, porque mi papá se queda afuera y él fue de diez. Mira cuando uno sale o hace uno ruido a la puerta. Una vez que entré como a las diez porque andaba con las medas. Ay, con las medas. Y mi mamá escuchó cuando salió la puerta. Ah, no. Fue cuando ella me vino a llamar para... Que no sé qué, para como a las diez de la noche. Y yo abrí, pues, mi mamá escuchó. Y dijo que tiene que andar afuera. Y yo le dije que con la meda le estaba aquí afuera. Le dije, ah, me dijo, vaya, me dijo. Pero ella escuchó, imagínate. ¿Se escucha? Ay, no, porque yo en el caso de ahí usted sale despacito. Siempre hace ruido en la puerta. Siempre. Yo he intentado hacerlo despacito. Pero siempre le hace ruido para jalar el pasador. Ya que si se ha escapado. No. 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 ¿Se ha intentado entonces? No. No. No puede intentar escapar. Porque... Mira. ¿Y qué le? Ah. ¿Y qué le dice? Que no. Que no. No, lo que decían y le han dicho es que nunca voy a entrar a un ruido. Eso sí me han dicho. Que nunca voy a entrar a un patejo aquí a mi cara. No se valga así porque si no. No, le dio yo para acá. Ni ruidos vienen aquí a la casa también. Antes sí venían pero a molestar así. Pero mi mamá no lo vi. Mi mamá veía. ¿Tú mirabas a todos aquí? Sí. A veces estaba una por aquí. Y con tres ruidos más nos veníamos aquí a joder. ¿Vaya o yo no ves que a mí no? No, pero tenía que estar yo aquí. Pero ya que yo me iba con ellos en las motos. Y no salía fue. Ah, pero cuando yo tenía permiso. Pero ya por escaparme yo no. No le habló. Ya yo decía. Mamá, ya te gusta todo. A ver una vuelta a la moto. Y apurarse. Apurarse está. No, no. Ya no se va a dar parte de todo. ¿Qué me daba cuenta? No se me daba. Ah. Pasaba y creía. No le hablaba. Ah, mentiroso. Yo sí le hablaba. No, mentiroso. Y ellos sí le hablaban. Sí, sí le hablaban.